¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Hace un par de días se comenzó a rumorear que Diego Boneta le había propuesto matrimonio a Renata Notni mientras se encontraban de viaje en Nueva York. Sin embargo, fue el propio actor quien reveló la verdad. Por eso hoy te presentamos Diego Boneta rompe el silencio y revela si está comprometido con Renata Notni. Fue el mes pasado cuando Diego Boneta y Renata Notni disfrutaron de su amor y de las fechas decembrinas en Nueva York. Sin embargo, fue hace un par de días cuando una revista de chismes mexicana comenzó a asegurar que un amigo del actor les había informado que Diego y Renata se habían comprometido en dicho viaje. Diego, como todo un caballero, se hincó y le dio un anillo que por lo que tengo entendido por ahora es de promesa. Fueron algunas de las palabras del informante. Pero mientras Diego llegaba al aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue abordado por la prensa. Siendo cuestionado acerca de si era verdad que ya había dado el gran paso con Renata. Por lo que el protagonista de Luis Miguel la serie les pidió a los fans que por favor no creyeran en todo lo que los medios comparten. No, a ver, yo lo que les puedo decir es que en este momento estoy muy contento, pero no crean todo lo que ven en los medios, comentó Diego. Para luego reconocer que dichos rumores llegaron a oídos de él y Renata. Vi eso y me ataque de la risa. Para los dos fue muy chistoso, pero como les digo, al final de cuentas no crean todo lo que leen. Estoy feliz y eso es todo. Más que nada fue chistoso verlo. Son cosas que están fuera de mi control. Fue más que nada como gracioso. Nos dio mucha risa. Expresó Boneta. El mexicano también reconoció estar más que enamorado de Renata. Pero al igual que ella, ambos solo están disfrutando de su amor sin presionarse a ser algo más que novios. Estoy muy feliz, enamorado. Ahorita estamos enfocados en este momento. En el momento en que algo así suceda, ustedes serán los primeros en saberlo. Yo estoy enfocado en este momento. Y ya después veremos qué es lo que viene. Destacó Diego. Así que parece ser que por el momento no hay ninguna boda en camino. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.